Escuela Plus. ¿Sabías qué? ¡Fútbol! La Copa del Mundo Femenina ya está aquí con 32 países clasificados. ¿Sabías que en Japón es muy común el uso de bicicletas? Las calles tienen aceras muy anchas que permiten el desplazamiento de gran cantidad de ciclistas. Por la noche, las bicicletas quedan en la calle, sin que sus dueños les pongan cadena y candado. ¿Para qué sirve que mucha gente se desplace en bicicleta? Descubre más en EscuelaPlus.com Gracias por ver el video.